Hermosuras, bienvenidos una vez más a este su canal. Deseando se encuentren muy muy bien, este día les traigo el caso de los diputados ultimados en el país vecino Guatemala. Pero antes, como ya es costumbre, recordarte que si te gusta mi contenido te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún caso. Recuerda regalarme tu preciado like, pues así es como mi canal se mantiene en pie semana a semana. Te dejo mis redes sociales y sin más que decir, comenzamos. El caso, diputados de Parlasen. El lunes 19 de febrero del año 2007, tres diputados salvadoreños del partido Arena ingresaron al país de Guatemala a las 8.10 am como parte de un grupo de parlamentarios que viajaban por el periodo de una semana a una jornada de reuniones al país vecino. La policía de El Salvador envió un informe a Guatemala con la lista de pasajeros, hora de llegada, placas características del vehículo en el que los diputados viajarían. Esto fue enviado a la División de Operaciones de Seguridad Pública del país de Guatemala. La caravana de cinco vehículos con parlamentarios a bordo iba custodiada por la policía salvadoreña, quien los escolta hasta la frontera Las Chinamas. Luego, a las 9 de la mañana, la caravana queda bajo custodia de la policía guatemalteca, quienes llevaron a los legisladores hasta una entrada de la capital conocida como el Trébol de Miraflores. Una vez en ese lugar, ya se retira la seguridad solicitada por el mismo Parlasen y la caravana se divide. Unos diputados se dirigen hacia la sede del Parlasen y otros, los que iban en una camioneta Land Cruiser, se desviaron hacia la zona 10. En la camioneta se conducían el diputado Eduardo Dawison Munguía, hijo del ya fallecido fundador del Partido Arena Roberto Dawison, el diputado William Riccieri Pichinte, el diputado José Ramón González y junto a ellos su conductor, Gerardo Napoleón Ramírez. Estos tres diputados pertenecían a la fracción del Partido Político Arena. El viaje parecía marchar con toda normalidad, pero de pronto, algo empañaría que el viaje, ninguno de los que viajaban a bordo de la camioneta, llegó al hotel. A las 6 de la tarde se da el aviso, el Parlasen reporta como desaparecidos a los tres parlamentarios salvadoreños y a su conductor. Rápidamente comienza una búsqueda frenética por los legisladores salvadoreños. A las 7.45 pm de ese mismo día es reportado el hallazgo de un vehículo con placas salvadoreñas en una finca a las afueras de la ciudad de Guatemala. El vehículo estaba completamente calcinado y junto con el vehículo también se da un hallazgo macabro. Los tres diputados y el conductor fueron localizados, estaban junto con el vehículo, pero al igual que el vehículo, habían sido calcinados. Nadie se explicaba cómo pudieron aparecer estos hombres en estas condiciones a tan solo unas horas de haber ingresado en el país vecino. En un primer momento, el director de la policía de Guatemala dijo que el crimen tenía características de un típico golpe de narcotráfico, pero también aseguró que la zona no era parte del área donde regularmente operan estos grupos. Todos estaban desconcertados. No descartaban que también podría tratarse de un asalto, pero también había otra hipótesis. Inicialmente les mencioné que en el vehículo viajaba el hijo del ya fallecido Mayor Dawison, por lo que no descartaban que pudiera haber una motivación política, una venganza de otro político contra el hijo del Mayor Dawison. Todo estaba hecho ceniza. Sin duda, los perpetradores pensaban que era el crimen perfecto, pero también habían dejado cabos sueltos. Recordemos que la Policía Nacional de El Salvador había proporcionado un informe, un listado con los nombres de los pasajeros a bordo, placas del vehículo y características. Por esta razón, se sospechó desde un inicio que cualquiera que estuviera involucrado debía estar dentro del cuerpo policial de Guatemala. Alguien debió haber filtrado esta información. Una de las pistas claves se da tras investigar la escena del crimen y la autopsia de los cuerpos, puesto que las armas utilizadas estaban registradas en la División de Investigación Criminal de la Policía. Es decir, estas armas pertenecían a miembros de la Policía de Guatemala, entre los cuales perfilaban dos suboficiales de la División de Investigación Criminal y junto a ellos el jefe de la misma sección. En el procesamiento de la escena, dentro del vehículo se encontraban dos personas y las otras dos estaban fuera de aquel automotor. La autopsia reveló que las cuatro víctimas habían sido brutalmente golpeadas y torturadas. Fueron dejados inconscientes y posteriormente se les lanzó gasolina sobre sus cuerpos. Eduardo Dawison y William Pichinte estaban fuera del vehículo, mientras que Ramón González y Gerardo Ramírez estaban al interior del mismo. Se presume en determinado momento el fuego hizo recuperar el sentido a Dawison y a Pichinte. Estos, al verse envueltos en llamas, habrían alzado gritos aterradores, mismos que estremecieron a los lugareños de la zona. Razón por la que, para callarles, los criminales decidieron ejecutar con un impacto en la cabeza a cada uno. Los cuerpos estaban maniatados y con bolsas plásticas cubriendo sus cabezas. Días más tarde, las víctimas fueron repatriadas y despedidas en el país que les vio nacer. Por supuesto, el funeral más mediático fue el del diputado Eduardo Dawison. Su ataúd fue cubierto con banderas de El Salvador, del Parlasen y del Partido Político Arena. Entre los asistentes a este sepelio estuvieron los expresidentes Armando Calderón Sol, Francisco Flores y una multitud de jóvenes areneros, puesto que él había sido el director de la Juventud Arenera. Por supuesto, su esposa Laura y su hermano mayor Roberto Dawison exigieron justicia. Inhumanos totalmente, sí que ha sido una cosa atroz, ha sido una cosa espeluznante lo que han hecho, totalmente, totalmente sin sentido. No se conformamos con todo lo que han hecho con sus cuerpos, lo que han hecho con ellos antes de prender el fuego. No, miren, perdónenme, es una cosa que realmente indigna, duele, no hay palabras para describirlo. La semana pasada, todas las cosas que se dieron y de alguna manera son momentos de tensión que se han dado, que nosotros no quisiéramos ya estar especulando, sino que queremos que las investigaciones den paso. La mañana del jueves 22 de febrero de ese mismo año, tan solo tres días después del crimen, son capturados el entonces jefe de la División de Investigación Criminal, Luis Arturo Herrera López, de 39 años de edad, y los agentes José Eduardo López Arriaga, de 28 años, José Adolfo Gutiérrez, de 36 años, y Marvin Lange Escobar Méndez, de 31 años. Se emite órdenes de captura también para Marvin Roberto Contreras Natareno y para Einer Barías Recinos. Ambos se encontraban prófugos. Creo importante también mencionarles que algunos de ellos habían sido condecorados anteriormente por algunos golpes importantes a estas estructuras criminales. Pero, ¿cómo se llega a determinar que fueron estos hombres los hechores de este acto tan brutal? ¿Qué sucedió, en realidad, esa mañana del 19 de febrero? Tras el retiro de la custodia, Gerardo Ramírez, el conductor, ingresa a las 11 a.m. a la zona 10. A las 11.10 a.m., cuando estaban sobre el bulevar, los próceres son interceptados frente al Centro Comercial La Pradera por un vehículo marca Toyota Yaris color gris-plata año 2006. Dentro de este vehículo se conducían seis policías guatemaltecos. Las imágenes fueron captadas por unas cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública por la Alcaldía de Guatemala. El vehículo utilizado para interceptar a las víctimas fue inmediatamente identificado. Era propiedad de la institución policial. Las cámaras también registran que, tras ser interceptado el vehículo de los parlamentarios, salen de regreso por carretera hacia El Salvador, seguido muy de cerca por el vehículo marca Yaris. Los diputados junto al conductor inicialmente fueron llevados a una construcción ubicada en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador, donde permanecen por lo menos dos horas. A este lugar llegan otros dos vehículos. Buscaban dinero y estupefacientes en el vehículo de los salvadoreños. Al no encontrar nada y al darse cuenta de la identidad de los cuatro hombres a bordo, son llevados al kilómetro 36, específicamente a un sector llamado Finca Las Conchas, aldea El Jocotillo, Villa Canales. Lugar donde ultiman a las cuatro víctimas y prenden fuego a todo para así, según ellos, eliminar toda evidencia. Una de las piezas claves de este caso fue el GPS instalado en el vehículo de los policías guatemaltecos, pues gracias a este se determina el recorrido que hicieron con las víctimas y la línea de tiempo del crimen. Hace un momento les mencionaba que inicialmente se manejó la hipótesis que no habían encontrado nada los diputados, que había sido un error por parte de este grupo de agentes. Pero más tarde, Diario El Mundo reveló que el actual diputado, Rodrigo Ávila, comentó que Pichinte llevaba consigo un dinero porque supuestamente iba a comprar unas fincas en ese país. El diputado aseguró no saber la cantidad del dinero que portaba el diputado. Pero este mismo diario, Diario El Mundo, revelaría que un grupo de investigadores internacionales, quienes fueron contratados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, logró descubrir que los tres diputados y el conductor fueron ultimados por robar 5 millones de dólares. El dinero que era transportado en dos valijas negras, propiedad del diputado Pichinte, fueron escondidos en un compartimento secreto de la camioneta. El grupo investigador habría concluido también que los perpetradores buscaban también unos 20 kilos de estupefacientes que transportaban supuestamente en el mismo vehículo. Este grupo de investigadores habría estado conformado por un juez antimafias de Italia, una ex fiscal costarricense, un investigador español y una abogada suiza, entre otros. Las indagaciones de los investigadores los llevaron a concluir que el exministro de gobernación Carlos Bielman, el ex jefe de la policía Erwin Sperison y el investigador venezolano Víctor Rivera, ya fallecido y conocido como Zacarías, fueron parte de la estructura criminal que ultimó a los cuatro hombres y cometió otros graves delitos. Según el periódico El Mundo, estas investigaciones fueron suspendidas por un arreglo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala. Por su parte, el partido Arena reiteradamente descartó que los diputados estuvieran involucrados en algo ilícito, como transporte de dinero o sustancias, y apuntó que la masacre se debió más bien a una venganza política. Tres días habían transcurrido de la detención de los cuatro policías involucrados en la masacre, cuando una noticia tomó por sorpresa a todos. Los cuatro agentes fueron ultimados la tarde del 25 de febrero. Todos guardaban prisión en el penal de máxima seguridad El Poquerón, ubicado en Culiapa, Santa Rosa, a 66 kilómetros de la capital guatemalteca. Los agentes fueron vapuleados, les hirieron en el cuello y les terminaron ejecutando a tiros. Un testigo dijo a una radio sonora que eran las 3.40 de la tarde, cuando vio que de un vehículo, 7 o 6 hombres se empezaron a poner máscaras sobre sus rostros, también guantes. Dijo que le pareció que eran gente de la policía o del ejército, pues portaban botas de estas dos instituciones. Este testigo dijo haber estado cuando empezaron a sacar a la gente. Las personas que se encontraban de visita en aquel lugar aseguran que luego de que lo sacaron de la prisión, la luz fue cortada en el centro. Posteriormente, los hombres ingresan al lugar. Es importante mencionar que desde la captura de los acusados hicieron públicos sus temores, determinar justamente cómo terminaron. En sus declaraciones afirmaron haber sido contratados para ejecutar el cuádruple crimen. Pero estas aseveraciones no fueron repetidas ante el juez, por temor a sufrir represalias. Si hablo, me quitan la vida, dijo uno de los acusados. El exdirector de la Policía Nacional Civil y actual diputado Rodrigo Ávila narró que durante su captura, dos de ellos intentaron quitarse la vida. Al parecer, los oficiales pertenecían a una red de delincuentes que operaban al interior de la policía del país vecino. Para el año 2009, este caso dio un giro y es que la Fiscalía de Guatemala dijo que contaba con información que el exdiputado Roberto Silva Pereira ordenó los crímenes en venganza contra el Partido Arena por apoyar un antejuicio y un proceso penal en su contra. Roberto Silva fue elegido como diputado suplente por la fracción PCN en el periodo 2006 al 2009, pero en el año 2006 fue desaforado por el Partido Arena para que enfrentara un proceso penal por delitos cometidos a través de diversas modalidades. Blanquear los capitales procedentes de actividades delictivas utilizando el sistema financiero o utilizando también empresas fachada y prestanombres conocidos como testaferros. Gestionó que le fueran adjudicadas obras con diferentes alcaldes de municipios de El Salvador a cambio de que le adjudicaran obras de construcción. Él les dio dinero a los alcaldes y así obtuvo ganancias delictivas adjudicándose proyectos totalmente al margen de la ley de adquisiciones y de contrataciones de la administración pública. Según las autoridades guatemaltecas, Silva encargó el crimen al exdiputado guatemalteco Manuel Castillo. Al parecer, dos testigos protegidos habrían señalado a estos dos hombres como los autores intelectuales, tras reconocerlos en unas fotografías que les fueron mostradas, pues aseveran que ambos sostuvieron cuatro reuniones de planeación. De estos dos testigos, al menos uno habría sido visto con el exdiputado Castillo. En su testimonio aseguró que el motivo era venganza, porque Davison le habría delatado con la DEA y además su partido ARENA había apoyado que se les quitara la protección constitucional para que se le pudiera procesar en los tribunales comunes. En esta reunión estuvieron presentes algunos miembros de una banda que opera en Guatemala. Por supuesto, esta versión no explica nada sobre los cinco millones de dólares ni los narcóticos que se presumen buscaban en la camioneta. Estos dos hombres habrían contratado al grupo de policías guatemaltecos que cometían asaltos en la referida carretera y a una banda de Jutiapa. Supuestamente el objetivo era eliminar a Davison, pero los delincuentes terminaron con la vida de todos los ocupantes del vehículo para no dejar testigos. Por su parte, la Fiscalía de Guatemala solicitó a la Fiscalía de El Salvador abrir una investigación contra Silva por tráfico de estupefacientes. Sin embargo, el fiscal en ese entonces, Romeo Barahona, dijo que no tenía datos para investigar al exdiputado por ese delito. Esto, pese a que un oficio de la Fiscalía girado en diciembre del año 2006 durante la investigación de un grupo de traficantes y sus nexos en el país confirmaban a Silva y a otras dos personas como los principales socios de un cartel. Este señor ha sido vinculado incluso a una banda que operaba en la zona oriental de El Salvador. Para el 2 de diciembre del año 2010 y tras una extensa investigación, fueron condenados el exdiputado y exalcalde de Jutiapa, Manuel de Jesús Castillo, a 203 años de cárcel por ser el responsable intelectual del crimen, ya que se declaró como socio y amigo del exdiputado Silva. Además, pesan en su contra la bitácora de llamadas. Este le habría realizado llamadas a Castillo Medrano el día de los hechos, justo a la hora que ingresaban los diputados al país vecino. Según las autoridades guatemaltecas, eran comunicaciones en las que se dieron las órdenes. También son condenados Carlos Gutiérrez Arevalo a 99 años de prisión, Carlos Orellana Donis a 17 años de prisión y Linda Aura Castillo, la única mujer procesada por este caso, fue absuelta de todos los cargos, ya que no lograron establecer su participación en los hechos. Junto con ellos también se procesa a Javier Lemus Carlos Orellana, Marvin Contreras y Obdulio de León, se les condena a 200 años de cárcel. A estos últimos cinco se les estableció un nexo con una banda delictiva. Ellos fueron procesados por ejecuciones múltiples y asociaciones ilícitas. En el caso de los agentes que se encontraban prófugos inicialmente, Marvin Roberto Contreras Natarena se entregó a las autoridades guatemaltecas en marzo de ese mismo año. Fue llevado a juicio y condenado a 208 años de prisión. Einer Varillas Recinos aún continúa prófugo. Para diciembre del año 2019 es ultimado también el exdiputado guatemalteco Manuel Castillo Medrano, considerado como el cerebro tras el crimen. El también exalcalde fue ultimado al interior del centro penal de Pavón, donde cumplía su condena. En el caso del diputado Silpa, en febrero del año 2021 fue deportado desde los Estados Unidos a El Salvador para enfrentar un juicio por el lavado de 8.5 millones de dólares. Actualmente se encuentra en medio de este proceso penal guardando prisión en el penal de Zacatecoluca. También es reclamado en Guatemala para responder ante un juzgado por cegar la vida de los parlamentarios y su conductor. Por supuesto, este proceso deberá llevarlo después de que enfrenté el proceso que sopesa actualmente en nuestro país. Según algunos periódicos digitales, existieron inconsistencias en el juicio llevado a cabo en Guatemala el pasado diciembre del año 2010. Y tras todos los involucrados que han sido ultimados en condiciones muy extrañas, se cree que en este caso no se ha dicho todo y que nadie está dispuesto a decir que hay en realidad tras todo este caso. Chicos, llegamos al final de este caso bastante interesante, pero antes de irme quiero enviar saluditos muy especiales al Ejean Mental que nos ha enviado este bonito logo para nuestro canal. De verdad, muchísimas gracias por el detalle. Un abrazo. También comentarles que ya llegamos a los 9 mil suscriptores. De verdad, infinitas gracias a todos. Para algunos este número puede parecer poco, pero para mí de verdad es bastante. Apenas hace cinco meses nuestro canal estaba con menos de 2 mil suscriptores y ahora ya somos 9 mil. Es increíble todo el apoyo, de verdad se agradece. Antes de terminar este video también deseo recordarte que va a estar disponible en unos días el caso de Alison Renderos. Un caso de verdad muy desgarrador y muy interesante al mismo tiempo. Así es que no se lo pierdan. Activen esa campanita y nos vemos en un próximo video.